Música Felicitaciones a Sergio Gordilo, el mejor creativo de Iberoamérica. Él no pudo venir, pero nos envió un video. Felicitaciones a Sergio Gordilo, el mejor creativo de Iberoamérica. Felicitaciones a Sergio Gordilo, el mejor creativo de Iberoamérica. Felicitaciones a Sergio Gordilo, el mejor creativo de Iberoamérica. Que trabajando mucho, creando una cultura creativa dentro de la África, respetando la creatividad, y con un poco de suerte, un día podría estar en este palco. Pero en los mayores de mis sueños, nunca imaginé que podría estar en esta tela. Gracias a mi time, a los 400 corajosos africanos, y a mi red, a DDB que aquí represento. Sabe, yo soy pai de meninas. Yo tengo dos, Valentina y Beridiana. Ellas son creativas también. Pero sabe como es un gran sueño, es verlas aquí en breve. Ver las mineras tomando este ranking. Tenho certeza, el mundo es de ustedes. Gracias. Felicitaciones.